La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les extiende una cordial bienvenida a esta importante capacitación sobre el procedimiento para el registro y actualización de las directivas de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Esta capacitación estará a cargo de Rodrigo Albuja, quien es funcionario de la Dirección Nacional de Servicios de la Superintendencia. Antes de darle paso a Rodrigo, les deseo informar que sus preguntas pueden hacerlas a través del chat, a través de cada parte que se va a exponer. Lo pueden hacer a través del chat y el expositor las irá revisando para responderlas. De esta manera, pues, doy el paso a Rodrigo. Adelante, estimado Rodrigo. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Es un placer impartir en esta mañana la capacitación en relación a los sistemas automatizados que maneja la superintendencia y de los cuales ahorita el representante legal tiene acceso a los servicios electrónicos de la superintendencia. En este caso, nos vamos a centrar al acceso que mantiene de registro de directiva y actualización de directiva y el nuevo acceso que en estos meses se dio a los representantes legales en relación al registro del nuevo representante legal y en cooperativas lo que es el gerente subrogante. Tomando esto en cuenta, sí es necesario dar un preámbulo en el sentido de que, como ustedes han podido ver en estos últimos años, la superintendencia lo que ha tratado es de tener una mayor vinculación del representante legal con la organización en este sentido y obviamente la disminución de tiempos de gestión a los requerimientos de registro de directivos. En este sentido, obviamente ya los registros de directivos mediante la plataforma se lo puede realizar una vez que ustedes ya tengan toda la información y cargado en el sistema. Es un procedimiento que demora de unos 10 a 15 minutos e inmediatamente genera el sistema un comprobante de directiva. Esto de antemano, considerando que anteriormente los procedimientos de registro de directiva si tenían su tiempo de duración, ahora lo que la superintendencia exhorta es a que la información que la organización remita para los referidos registros sea la adecuada. Puesto que obviamente la superintendencia está vigilando acerca de la información que se carga y si es que existiera algún inconveniente tendrá que ejercer el ámbito de control respectivo. En este sentido, siempre nosotros recomendamos es que el representante legal tenga la información adecuada y registre lo que se realizó en las sesiones de Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y en asociaciones, Junta Directiva y Junta de Vigilancia y la Junta General. Todo esto en qué sentido, en que, como les mencionaba en la primera intervención, nosotros como superintendencia tratamos de que exista un mayor ámbito de vinculación del representante legal a las gestiones que está realizando, en las atribuciones que tiene el representante legal. Puesto que él es del vocero de la organización y obviamente lo que ustedes, como sesión de Asamblea General, como sesión de Junta General en asociaciones, lo que deciden nombrar esos directivos, él transmite a eso esa información al sistema y genera el comprobante respectivo. ¿Sí? Esa es la vinculación que debe tener el representante legal a la organización. Por ende, lo que trata la superintendencia es de que exista una mayor vinculación respecto al que el representante legal esté adecuadamente con la información y sepa a quién nomás tiene acceso. Con este preámbulo, comenzaré la capacitación, vamos a hacer un recuento del sistema que ustedes ya mantienen acceso desde el año 2021. Hablo del registro de nueva directiva por fenecimiento de periodo y la actualización de directiva cuando, por motivos personales o motivos diferentes, alguno de los directivos de mi organización renunció o es removido por un procedimiento sancionatorio y, obviamente, tengo que reemplazarlo dentro de la directiva, dentro del periodo universal de la directiva. Este acceso lo mantienen los representantes legales desde el año 2021. ¿Sí? Y desde este año se habilitó vuelta el acceso, que es el segundo módulo, para que puedan registrar al nuevo representante legal. Con este ámbito de conocimiento, vamos a comenzar la capacitación. Como les mencioné, le dividimos en dos. El uno es registro de directiva y actualización de directiva. Y el otro es de representante legal. Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita voy a comenzar la capacitación acerca de registro de directiva por fenecimiento de periodo y actualización de directiva. Ahí hacemos un pequeño corte para las preguntas o dudas que ustedes tengan, que lo pueden poner en el chat. Y en el segundo ámbito, de igual manera, comenzamos el registro de nuevo representante legal. Y ahí abro el chat para que ustedes puedan presentar las dudas o las inquietudes que tengan y se pueda absolver. De acuerdo, entonces, comenzando con la capacitación, siempre es necesario tener el ámbito legal, ¿no? Bueno, es preciso señalar que el sistema que creó la superintendencia para estos nuevos registros está basado conforme a la norma. En ningún sentido la superintendencia toma un ámbito de discrecionalidad respecto a una determinada organización, puesto que la norma, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria está regido para todas las organizaciones. En este caso, cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, organismos de integración representativa y organismos de integración económica. Por ende, la importancia de tener siempre el ámbito legal consciente de qué es lo que nos dice la norma y después de eso el procedimiento. ¿Qué nos dice al respecto la norma? Es necesario tomar en cuenta lo que dice el artículo 33 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará encargado de todos los socios, está integrado por todos los socios quienes tengan derecho a un solo voto sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones, resoluciones, obligan a todos los socios y órganos de la cooperativa. Esto es muy importante puesto que pese a que debemos tener en cuenta que la organización ya debería tener un conocimiento de cómo está estructurado una acta, cómo debería estar estructurado una acta, siempre es necesario que los representantes legales verifiquen que todos los socios y asociados de las organizaciones tengan ese conocimiento de qué nomás ustedes están llevando. ¿A qué me quiero referir? El acta de sesión de Asamblea General está conformada, ¿por qué? Entonces, primero comienza con la convocatoria. La convocatoria tiene puntos de orden del día. Si es una convocatoria de elecciones, solo puede ser como un único punto de orden del día, la elección de tal directivo o la elección de tales directivos. Debe estar presidida por el presidente y obviamente certificada por el secretario cuando celebran la sesión. Debe estar el coro, un reglamentario. Debe estar la estructura de qué es lo que van a decidir. Debe estar la discusión, si es de elecciones, la votación. La determinación en algunas cooperativas, conforme lo tengan en el reglamento interno, del órgano interno electoral, o del director de debates, o las dos en este caso. Como le mencionaba, eso ya depende de la organización. ¿Cómo está conformado el órgano electoral? ¿Cómo se hicieron las votaciones? ¿Cuántos votos hubo a favor? ¿Cuántos votos hubo en contra? ¿Cuál fue la resolución? ¿Le aceptaron o no la elección de ese directivo? Aunque son pequeñas cosas que ustedes tomarían como generales, es muy importante. ¿Por qué? Porque, exceptuar, por poner un ejemplo, en el acta de sesión de Asamblea General, que a Juanito Pérez le elegimos 23 de 26, con 23 votos a favor y 3 en contra, aunque ustedes lo crean que es algo irrelevante, es muy importante. ¿Por qué? Digamos, posteriormente, que lo puede haber, y ya ha pasado en organizaciones de economía popular y solidaria, un socio no está de acuerdo con la elección de Pepito Pérez. Y impugna, ante la superintendencia, que está en todo su derecho, denuncia o reclama que el señor tal no fue electo bajo el debido proceso. Señor Pepito Pérez no fue electo bajo el debido proceso. Pese a que, tal vez pueda ser una malintencionada denuncia, pero el socio puede presentar una denuncia, que esté en todo su derecho, como les mencionaba, lo que la organización tiene que hacer es descargar esa denuncia. ¿A qué me quiero referir? Contestar en este sentido con el acta de sesión de Asamblea General, en el cual consta claramente las votaciones que se realizan. Imagínense si pasa el ámbito de ejemplo que les estoy poniendo, y resulta que con nosotros como cooperativa en la Asamblea General, en el acta no pusimos los votos. ¿Sí? Pese a que llevamos el debido proceso, ¿no? Pero en el acta de sesión no pusimos los votos. Eso ya resulta o puede resultar en un problema de una vulneración de derechos, o una posible vulneración de derechos, y se puede armar un procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, algo que es tan simple como que poner en el acta todo lo que se trató, las discusiones que se realizó, las votaciones que hubo acerca de los directivos, nos puede librar posteriormente de alguna sanción, un ámbito de control que realice la superintendencia, por algún tipo de denuncia o reclamo. Como les mencionaba, en este sentido, algunas organizaciones de economía popular y solidaria a veces saben reclamar que un socio pueda denunciar. No, es que cualquier socio puede denunciar. El ámbito de gestión es que la denuncia que ese socio esté poniendo tenga fundamentos, o sea, sea motivada. Porque al final, si yo pongo una denuncia como socio, pero no es motivada, la verdad es que algunas organizaciones hasta pueden tomarlo como una multa o una sanción si mis aseveraciones dentro de la denuncia no son correctas. Eso en un ámbito no. Se puede sancionar, sí. Algunas organizaciones lo tienen en su reglamento interno. Pero si mi denuncia tiene motivos y al final la superintendencia solicita las actas a la organización y resulta que en verdad no han llevado a un debido proceso, la organización es la que pierde. No pierde la persona que está denunciando. El que pierde es la organización, porque tendrá que gestionar, contratar a alguien para defenderles, o si no el mismo representante legal. O sea, es un ámbito ya más complicado que nos podríamos haber librado de aquello si llevábamos un debido proceso, teníamos conocimiento de la norma, y realizábamos, pese a que realizamos bien, no pusimos en el acta de sesión, eso podía haberse subsanado normalmente. Entonces, sí es necesario tener esa mayor vinculación, no solo del representante legal, sino también del presidente, del secretario, del vicepresidente, de los demás presidentes de consejos, en sesión de junta directiva del presidente y secretario, de que lleven bien y realicen un debido proceso. De tal manera que digan de la gestión que fue tan clara y tan precisa que no hubo dudas al respecto, y obviamente si en algún momento existiera alguna denuncia, la denuncia se va a dar de baja, puesto que hubo un debido proceso y no se realizó ninguna vulneración de derechos y ninguna irregularidad. Entonces, es tan simple como llevar adecuadamente un debido proceso cuando ustedes realizan actas de sesión. En tanto, asamblea de representantes del artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria nos menciona que tienen que celebrar ustedes asamblea de representantes cuando superan más de los 200 socios. Esto es muy importante, porque a veces las organizaciones, por esta falta de desconocimiento de la norma, teniendo ya más de 200 socios, realizan asamblea de socios. Esto es muy importante, puesto que ya no corresponde una asamblea de socios, sino una de representantes. ¿Qué es una asamblea de representantes? Es un procedimiento previo a la sesión de la asamblea general, en la cual yo voy a elegir a un representante que puede ser desde 30 a 100 personas, a 100 representantes, yo lo voy a elegir a él, para que él vaya a asamblea general y él pueda ser electo para ser directivo. ¿Esto por qué se creó? Porque imagínense en organizaciones que sí las hay, de Economía Popular y Solidaria, que mantienen 2.000, 3.000 socios. Entonces, en una organización que mantiene 2.000, 3.000 socios, casi resulta imposible celebrar una asamblea general. Imagínense lo que sería yo convocar, tal vez en un coliseo, a 2.000 y 3.000 socios para que ellos asistan y en las votaciones serían jornadas extraordinarias en las cuales nos demoraríamos semanas en tomar una votación. Muy difícil. Por ende, la norma, obviamente, con este antecedente, si la organización tiene más de 200 socios, lo que tienen que celebrar es cómo se organiza la organización. Por ponerles un ejemplo, yo tengo del barrio, tengo de 3 barrios socios. Entonces, del barrio tal, ellos van a elegir a 7 o 8 representantes de asamblea. El barrio tal va a elegir a 9 y el barrio tal va a elegir a 10 representantes. De tal manera que ellos se reúnen, eligen a los representantes y ya, cuando tengan electos a los representantes, ellos son los que se reúnen en asamblea general de representantes y de ellos saldrán los nuevos directivos de la organización. Es una mayor estructura para que la organización tenga la facilidad de elegir a sus directivos. En tanto, el artículo 42, esto es muy importante porque el 42 es del ámbito de aplicación de los directivos cuando todavía no pueden registrar por algún motivo la directiva. ¿Qué nos dice tal cual el artículo 42? Nos dice que el periodo de duración para el ejercicio del cargo de los vocales de los consejos auditores regirá a partir del registro de nombramiento en la superintendencia. Hasta tanto, continuarán en función de los personeros cuyo periodo esté fenecido. Muy importante porque ¿qué nos dice la norma en este sentido? Nos dice, si yo tengo una directiva que fue electa, por ejemplo, en el año 2020, en el mes de agosto, pongámosle, para coincidir con las fechas que estamos actualmente. Tengo una directiva que yo la elegí como organización en agosto del 2020 para un periodo de dos años. Por ende, yo ya tengo en estas fechas que elegir a una nueva directiva. Puedo, la fecha que les menciono ya para registrar en la superintendencia, yo unos dos o tres meses antes como organización ya tengo que hacer las gestiones de llamar a convocatoria, a sesión de asamblea general, ya elegir a los directivos, ya teniendo todos electos los directivos, ya cuando me llegue la fecha del fin del periodo, registrarlo inmediatamente a los nuevos directivos. Esto es muy importante porque eso es gestión de la propia organización. Problemas que saben suscitarse, que no sepan en realidad cuál es la fecha de registro de la directiva. Eso pueden solicitar a la superintendencia copias simples o copias, si quieren, certificadas, aunque simples es más rápido, de en qué fecha fue registrada la última directiva universal. Se le genera el comprobante y ustedes pueden ver, a ver, ah, sí, entonces ha sido agosto del 2020, nos toca hacer en agosto del 2022 el registro ya en la plataforma de la nueva directiva. Por ende, yo más o menos por junio o por julio yo ya debía haber celebrado sesión de asamblea general, ella debía haber electos a los nuevos directivos y con los nuevos directivos ya para este agosto registro en la superintendencia y con el registro ya cuando tenga el comprobante ellos ya pueden ejercer funciones. Este es el segundo ámbito del artículo que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque pese a que yo le elegí tal vez a los directivos como organización en el mes de julio, le elegí a los directivos en el mes de julio, ellos ejercen funciones con el registro de la superintendencia, ¿sí? Pese a haber estado nombrados, ejercen funciones desde el registro en la superintendencia. Si ellos no están registrados hasta eso, todavía sí en los directivos registrados en la superintendencia en funciones. He ahí que les vuelvo a repetir el artículo cuarenta y dos. No es confuso en sí, en sí es claro el artículo cuarenta y dos. Dice, el periodo de duración para el ejercicio de encargo de los vocales de los consejos de auditores regirá a partir del registro del nombramiento en la superintendencia. Entonces, está claro que si yo al directivo pese a haber ya nombrado en sesión, no le registro en la superintendencia, no puede ejercer funciones, no puede firmar, no puede hacer nada. Hasta eso, todavía, mis directivos que estaban vigentes son los que siguen en funciones. Regirá a partir del registro del nombramiento en la superintendencia. Hasta tanto, continuarán en funciones los personeros cuyo periodo esté fenecido. ¿Por qué? Porque la organización no se puede quedar en la cefalía. Pese a que a Juanito Pérez yo le nombré en agosto del 2020 para dos años y agosto del 2022 ya se le acabó el periodo para el cual fue electo, él va a seguir todavía como directivo si no registro a uno nuevo en la superintendencia mediante la plataforma que es lo que vamos a ver, a visualizar y ver cómo se procede. Muy importante este aspecto. Ya, en tanto al reglamento de la ley orgánica de economía popular y solidaria el artículo 29 que nos dice atribuciones y deberes de la Asamblea General. Son atribuciones y deberes de la Asamblea General elegir a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia. Esto es muy importante porque algunas personas pese a que feneció el periodo de la directiva ellos solicitan que se registre a un vocal un suplente o un vocal principal. No cabe un registro de un vocal principal o un vocal suplente si ya de antemano ya feneció toda mi directiva. Por ende yo no puedo celebrar una sesión solo para elegir a ciertos vocales y no es que tengo que yo elegir a una directiva nueva porque ya feneció el periodo de la directiva anterior. En el tercero dice remover a los miembros del Consejo de Administración Vigilancia y Gerente con causa justa en cualquier momento con el voto secreto más de la mitad de sus integrantes. Como les mencionaba todas las organizaciones de economía popular y solidaria tienen tanto en el estatuto como en el reglamento interno y la atribución para este este ámbito sancionatorio no de remoción obviamente bajo el debido proceso y bajo las especificaciones que lo tengan en el reglamento interno o en el estatuto. El artículo 40 del reglamento de la ley nos menciona elección y reelección de representantes y vocales. Los representantes a la Asamblea General y los vocales de los consejos serán elegidos para el periodo señalado en el estatuto social pudiendo ser elegidos por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo periodo no podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de un periodo. Este artículo es muy importante porque casi todas las organizaciones de economía popular y solidaria tienen este ámbito de problema de relaciones consecutivas. ¿A qué me quiero referir? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que las organizaciones de economía popular y solidaria pueden estar constituidas hasta un mínimo de 10 socios. Hay sus excepciones tal vez en cooperativas de transporte porque están regidos bajo el ámbito de las entidades de materia de control de tránsito en este caso de transporte terrestre en cooperativas de vivienda del MIDUBI y así hay unas pequeñas desopcionalidades si es que el objeto social determina un ámbito de control adicional o sea de otra institución pública pero en la mayoría de casos el mínimo de socios es 10 ¿sí? Cuando se constituyen con el mínimo o se obtienen todavía de las adecuadas el mínimo de socios 10 nosotros siempre recomendamos que la estructura de la organización sea la adecuada ¿a qué me quiero referir? Soy una asociación en la cual tengo solo 10 socios que es el mínimo que me pide la ley 10 asociados y pese a eso yo en la estructura de mi organización como asociación puse que en junta directiva sean 5 vocales principales de 5 suplentes y en junta de vigilancia sean 3 principales y 3 suplentes imagínense lo que es yo definirme como asociación que tenga mínimo en la organización 16 mínimo en la estructura de la directiva 16 asociados y me mantengo con un mínimo de 10 asociados o sea no hay una lógica ¿sí? entonces en ese sentido sí recomendación pese a que no es un motivo por el cual no puedan registrar una directiva y si están todavía dentro del periodo y lo pueden hacer reformar el estatuto social ¿sí? o sea para que sea coherente al número de asociados que yo tengo y esto pasa casi en todas las organizaciones porque no tienen esa vinculación por eso nosotros como les mencionábamos como superintendencia solicitamos y exhortamos a esa vinculación que tengan de la realidad que ustedes mismos viven como organizaciones de economía popular y solidaria por lo tanto si yo soy una asociación y tengo un mínimo de 10 asociados la estructura lógica que yo voy a tener es que mínimo pueda tener en junta directiva tres vocales principales y tres suplentes ahí tengo seis asociados y en junta de vigilancia la norma me puede dar que pueda tener uno un vocal principal y un suplente que serían dos más tendríamos ocho y uno que es del administrador nueve y hasta nos sobra uno que sería un asociado en tanto pueda renunciar tal vez uno y le podamos reemplazar hasta que yo pueda ingresarle a alguien más pero si ven eso es lo lógico que debería tener una estructura de una asociación pero si a eso las organizaciones a veces no lo ven de esa manera si es necesario que tengan ese tipo de vinculación porque es la realidad que ustedes mismos viven y es algo de una autogestión de ustedes internamente o sea si yo tengo pocos asociados yo tengo que eso plasmarlo en la realidad de mi directiva no puedo tener una estructura mayor porque no tengo muchos asociados eso casi en la mayoría de veces porque se topó este tema justamente es porque en estas organizaciones que tienen un mínimo de 10 asociados lo que van a tener que hacer es la alternabilidad de directivos a qué me quiero referir digamos que es una asociación que se constituyó en el año 2018 y cada directivo dura dos años por ende hubo una directiva ya en el 2018 que fue la primera con la que se constituyó después de eso hubo una directiva en el 2020 ¿sí? que obviamente vamos a elegirles a los mismos porque no tenemos de dónde más elegir y en este 2022 ya no tenemos otra vez a quién elegir a alguien nuevo porque no tenemos más asociados lo que vamos a tener que hacer es hacer una alternabilidad de directivos esto me van a tener las organizaciones que ya han realizado algún tipo de solicitud a la superintendencia ¿a qué me quiero referir con alternabilidad de directivos? en estas organizaciones para este caso que les estoy poniendo o casos similares en los que tengan un número muy limitado de asociados que estén registrados en la superintendencia eso es muy importante porque la superintendencia no tiene otra fuente de información que no sea la que ustedes mismos nos reporten entonces en este sentido tendrían que alternar los directivos ¿a qué me quiero referir? estábamos hablando que es de una organización del año 2018 y un periodo de dos años la última registro de directivo universal fue en el año 2020 y obviamente ya en este 2022 tengo que elegir una nueva directiva veo que en el 2020 el Pepito Pérez el que tiene ya relaciones consecutivas él estuvo como vocal principal uno de la junta directiva y ahora que tengo que volverle a reelegir pese a que porque ya no tengo ya más socios dentro de la organización si él en la última elección fue vocal principal ahora va a tener que ser vocal suplente de otra junta ¿por qué les hago esta referencia? porque el sistema ya está trabajado de esa manera y es lo que nos dice la norma en todo caso cuando ustedes ingresan dentro del sistema lo que les va a decir el sistema es por favor regístrenlo como vocal suplente de otra junta si el sistema verifica justamente eso tienen que hacer la alternabilidad de directivos esto trabajado en torno al mayor problema que tienen las organizaciones de economía popular y solidaria es que un directivo sigue en sus funciones la vida entera y esto justamente que existía en la dirección nacional de cooperativas antigua dirección nacional de cooperativas justamente se trabajó la norma en relación a eso a que no exista la permanencia irrefutable de una persona dentro de la misma organización por toda la vida entonces siempre debe haber la alternabilidad ahora hay organizaciones en las cuales mencionan que sí en verdad es que es una buena gestión es un buen presidente pero sí o sea es un buen presidente pero debe existir la alternabilidad de tal manera que mañana no diga un socio que no se le tomó en cuenta dentro de la directiva para que cada socio tenga su voz dentro de la directiva no existe alguna persona que diga no a mí no se me consideró no en realidad a él se le consideró y por eso él va a formar parte de la directiva eso es muy importante ¿no? ahora de este ámbito se divide otro otro que siempre sabe pasar en las organizaciones de economía popular y solidaria que yo tenga en realidad en mi organización solo existan diez asociados pero en en el listado que yo nunca actualicé como representante legal o que tal vez los directivos anteriores no actualizaron pero ahora que yo soy directivo no lo hago es mi culpa también de igual manera porque no actualicé en la superintendencia son están registrados veintidós por poner un ejemplo pese a eso pese a que la superintendencia están registrados veintidós yo solo tengo diez entonces en ese sentido sale del ámbito de gestión de la superintendencia porque es algo que ya deberían ustedes tener actualizado que es el listado de socios actualizado los socios de su organización ahí se divide que no tendrían que hacer ninguna gestión sino que mediante la misma plataforma ustedes tienen acceso como representantes legales a registrar a nuevos asociados y generar el comprobante directamente dentro de la plataforma y a registrar las salidas por retiro voluntario imagínense ustedes mismos tienen ese acceso para registrar tanto ingresos como salidas por retiro voluntario lo único que todavía no está automatizado pero ya está trabajando porque ustedes han visto la superintendencia justamente por este ámbito para que se les haga más fácil la gestión de estos tipos de registro está trabajando tanto para salidas por fallecimiento como salidas por excursión pero hasta que se automatice dichos procesos esos todavía se están realizando mediante formularios que ustedes lo pueden encontrar en la página web de la superintendencia de economía popular y solidaria en este sentido por favor mantener actualizado listado de socios y asociados porque esto es muy fundamental porque el sistema calcula cuántos asociados ustedes tienen si después me dice que Pepito Pérez está reelecto con relaciones consecutivas y yo solo tengo 10 asociados pero me dice que no le cambie de juntas porque en el sistema ustedes tienen 26 registrados y no han actualizado el listado entonces yo de antemano ya debo tener eso en conocimiento porque como les mencionaba la única fuente de información son ustedes por ende si nosotros tenemos esos datos es porque ustedes como organizaciones de economía popular y solidaria no han actualizado el listado de asociados hacerlo de forma inmediata porque ustedes necesitan primero tener el listado actualizado para después poder hacer el registro de la directiva de la organización no podemos mantenernos con un listado desactualizado y hacer el registro porque justamente ese sistema no le va a poder calcular bien porque tiene otra información que ustedes no tienen actualizada eso es muy importante dentro del procedimiento como les mencionaba los representantes legales tienen este acceso a los servicios electrónicos si es que existiera que si lo hay representantes legales que no tienen acceso a los servicios electrónicos de la superintendencia ustedes van a encontrar en la página web de la superintendencia en la parte de catálogo de servicios de organizaciones de la EPS ustedes van a encontrar todos los servicios que nosotros damos como superintendencia entre esos la solicitud de claves de acceso solo en el caso que tengamos la seguridad que yo no tengo como representante legal acceso a los servicios electrónicos si ya con los accesos a los servicios electrónicos que me va a pedir el sistema es mi usuario y mi clave mi usuario es mi número de cédula y mi clave es la que yo le vaya a generar como representante legal ¿qué nomás tenemos acceso como representante legal? tienen acceso para actualizar los datos de la organización actualizar los datos del representante legal lo único que no puedo actualizar como organización es del cantón y la provincia ¿por qué? porque cantón y provincia ya corresponden en algunas organizaciones a reforma de estatutos y en cooperativas de transporte o cooperativas que tengan una validación de una institución pública adicional que era la que estaba mencionando como de vivienda o de transporte necesitan un informe previo de autorización para poder reformar el estatuto social ¿por qué? porque voy a cambiarme de cantón y provincia ¿sí? pero ustedes tienen ahí el acceso para lo que es actualización de datos de la organización menos cantón y provincia y actualización de datos del representante legal así todos los datos que ustedes puedan cambiar ¿qué más tienen acceso? tienen un acceso al buzón electrónico de la superintendencia en el cual la superintendencia en algún momento remitirá información normativa al respecto que le está rigiendo alguna notificación legal que tenga que realizar la superintendencia con la organización ¿a qué más tienen acceso? tienen al acceso para ingresar socios y para retirar socios por registrar socios de salidas por retiro voluntario y adicional a eso tienen este acceso que es el que vamos a ver que es de registro de directiva por frenecimiento de periodo o actualización de directiva que es un registro parcial cuando como les mencionaba dentro del periodo universal digamos que mi directiva fue electa en el año 2021 para dos años y terminé en el 2023 pero en este periodo resulta que Pérez Pepito tuvo que viajar al exterior y renuncia entonces yo tengo que reemplazarle por alguien nuevo en este sentido se llama actualización de la directiva cuando fenece toda la directiva para el periodo para el cual fue electo se llama registro de directiva por frenecimiento de periodo estos dos ámbitos son los que ustedes tienen desde el año 2021 acceso entonces ustedes ingresan como ustedes pueden ver en la pantalla a la opción directiva y van a tener la opción de registro de directiva en el registro de directiva inmediatamente el sistema calcula mediante la última fecha de registro universal si lo que a ustedes les corresponde es registrar una nueva directiva por frenecimiento de periodo o una actualización de directiva como ustedes pueden ver el sistema ya bloquea al que ustedes no pueden realizar ¿sí? insisto no porque se entienda que algunas organizaciones no lo tienen claro pero hay algunas organizaciones que esta parte no lo saben no lo saben tomar y muy claramente aquí me quiero referir tenía una directiva que fue electa en el año 2020 en el mes de de julio ¿sí? y feneció en julio de este año porque eran para dos años pese a esto que ya feneció toda la directiva yo trato mediante el sistema de registrarle al vocal suplente dos no puedo porque ya feneció toda mi directiva y el sistema lo que le va a decir es que registro una nueva directiva por frenecimiento de periodo no puedo yo registrar a un vocal determinado porque ya feneció en realidad toda mi directiva ¿sí? ahí sí en ese sentido nosotros exhortamos a esa a ese entendimiento de hasta que fecha ustedes tengan registrada la directiva para darse problemas no en la superintendencia sino para ustedes mismos como organización porque en este sentido algunas organizaciones piensan que es un error o una incidencia en el sistema realizan un oficio pasan tiempo realizando el oficio y la superintendencia lo que le va a mencionar es que la directiva feneció ¿sí? y que tiene que realizar un registro de una nueva directiva hemos pasado tiempo haciendo un oficio que ustedes ya podrían haberlo interiorizado porque ya sabían en qué fecha era y registrar mejores de una nueva directiva entonces en ese sentido exhortamos a que ustedes tengan claro en qué fecha se registró en la superintendencia la directiva y que conforme el estatuto social cuántos años iban a durar los directivos por ende cuando yo solicite el registro mediante el sistema lo que me va a decir el sistema si todavía están en el periodo me va a dejar tener la parte de actualización de directiva pero si ya feneció todo debería hacer el registro por nueva directiva por fenecimiento de periodo por ende cuando yo pongo esta alguna de las dos lo que me va a dar es la opción de crear una solicitud un borrador de solicitud virtual si esto me salen aquí los datos me sale hasta un número de solicitud virtual y me va a salir los datos de referencia qué es lo que voy a tener yo acceso como ya está creada mi solicitud virtual lo que yo voy a poder es ingresar primeramente los documentos de respaldo del registro que yo tengo que realizar a qué me quiero referir y ahí sí hay que dividir por los tipos de organizaciones en economía popular y solidaria tengo algunos tipos de organizaciones en cooperativas tengo una estructura de asamblea general consejo de administración y consejo de vigilancia estructuras que la superintendencia controla de ahí que ustedes pueden tener comisiones especiales determinadas por la propia organización no hay ningún inconveniente eso lo tienen detallado en el reglamento interno pero de los que está registrado en la superintendencia es la asamblea general consejo de administración y consejo de vigilancia en cooperativas en asociaciones junta general junta directiva y junta de vigilancia en organismos de integración representativa de igual manera mantienen la misma estructura que en cooperativa asamblea general consejo de administración y consejo de vigilancia en organismos de integración económica ahí está determinado como una red por ende van a tener un órgano interno directivo y un órgano interno de control que vienen a reemplazar los otros los otros órganos que era lo que estaba mencionando y ahí van a tener una asamblea general entonces saber y determinarse eso lo pueden encontrar en el estatuto de la organización en cada estatuto de cada organización ustedes tienen qué estructura tiene la organización ¿por qué esto es importante? porque es de esta manera en la que ustedes van a estructurar la sesión ¿a qué me quiero referir? hemos tenido problemas como superintendencia cuando las organizaciones pese a que son asociaciones en las actas de sesión ponen asamblea general sesión de asamblea general aunque resulta alguna observación de forma esto ya cambia toda la estructura de la organización porque si le ven es una sesión de asamblea general yo soy una asociación no me cabía yo hacer una sesión de asamblea general sino de junta general y pese a eso hay organizaciones de las que se equivocan aún más y ponen en la sesión que eligieron consejo de administración y consejo de vigilancia siendo asociación y que debieron en vez de eso elegir junta directiva o junta de vigilancia eso es muy importante porque la estructura está determinada y está definida y ustedes lo tienen tanto en el estatuto social y lo van a encontrar en la ley y en el reglamento a la ley orgánica de economía popular y solidaria tomando esto en cuenta el sistema que es lo que les va a dar justamente como les mencionaba este archivo que es virtual que se generó en relación a lo que yo ya escogí que voy a registrar y voy a dar clic en la opción de menú en la opción de menú va a haber la opción que dice adjuntar documentos esto es muy importante porque justamente si yo voy a registrar una nueva directiva yo tengo que ¿qué nomás adjuntar? tengo que adjuntar la convocatoria tengo que adjuntar la acta de sesión de asamblea general tengo que adjuntar el acta de sesión de consejo de administración y tengo que adjuntar el acta de sesión de consejo de vigilancia ¿sí? toda esa documentación son las de respaldo que yo necesito cargar en el sistema para que se pueda realizar el registro de la directiva ¿qué es lo que me va a pedir el sistema? el tipo de documento justamente lo que les acabo de mencionar la fecha del documento muy importante y esto también han tenido algunos problemas las organizaciones de economía popular y solidaria la norma es clara cuando ustedes tienen que celebrar y la fecha que tienen que celebrar una asamblea general ¿a qué me quiero referir? la convocatoria si yo celebro hoy 24 de agosto y la norma me dice que son 5 días sin contar el día que se convocan el día que se celebra obviamente yo contaré 25, 26, 27, 28, 29 y el 30 recién yo podría hacer la sesión de asamblea general ¿sí? no es algo complicado es algo de conocimiento acerca de en qué fechas yo puedo celebrar el consejo de administración consejo de vigilancia de asamblea general está dentro del estatuto social está dentro de la propia ley orgánica de economía popular y solidaria esas fechas son las que revisa el sistema muy importante el código del documento es un documento es un número con el que ustedes le identifican al documento que se va a cargar ¿a qué me quiero referir? es una sesión de asamblea general y yo como organización yo lo defino como organización ustedes lo pueden definir de igual manera y como es la asamblea general le voy a poner a G guión medio 2022 que es el año actual y le pongo 001 porque es la primera acta que estamos haciendo esa es la forma en la que yo definí pero ustedes pueden definirla como ustedes desean porque ustedes están en ese sentido en la actitud y la voluntad para poderlo bajo el principio de autogestión definir la nomenclatura de cada acta y el archivo ustedes le ponen le dan click en esta opción en esta flecha y suben el archivo el archivo tiene que subirse en archivo PDF tipo PDF muy importante no se puede subir en otro tipo de archivo sino archivo PDF y de esta manera cargan las actas cuando yo cargo ingreso el documento ya lo pueden ver replicado acá ¿no? ¿sí? y no puedo subir solo un documento si corresponde a una asamblea general tengo que subir todos los documentos convocatoria asamblea general sesión de consejo de administración y vigilancia para proceder si ustedes solo suben uno al sistema lo que va a hacer es al rato de registrar y no le va a poder registrar porque necesita subir las demás actas obviamente después de eso ponen continuar y aquí les va a salir la estructura de la organización ¿sí? aquí lo que van a dar click es en la opción menú y van a ingresar los datos ¿qué nos va a pedir el sistema? primero nos va a pedir si esta persona a la que le voy a registrar es de algún directivo ¿a qué me quiero referir? en cada estatuto de cada organización en cooperativas es obligatorio que presidente y vicepresidente sean vocales principales de consejo de administración presidente y secretario de consejo de vigilancia obviamente también deben ser vocales principales de consejo de vigilancia déjame un segundo ya muchas gracias ya como les mencionaba yo debo definir si estas personas a las que les voy a registrar son directivos de la organización aquí les estaba explicando en este sentido el presidente y vicepresidente de consejo de administración obligatoriamente son vocales principales no pueden ser vocales suplentes el presidente y secretario de consejo de vigilancia son obligatoriamente vocales principales del consejo de vigilancia en asociaciones del presidente y secretario de junta directiva son obligatoriamente vocales principales de junta directiva no olvidarse muy importante eso entonces en el sistema que es lo que voy a poner aquí ven esta parte que dice cargo directivo le voy a dar clic ahí le voy a tinturar con este visto si es que la persona que voy a registrar aparte de ser vocal principal uno resulta que le voy a nombrar como presidente y ahí le voy a desplegar este cargo directivo y le voy a elegir como presidente después de eso voy a poner el tipo de identificación y como les mencionaba selecciono si es presidente vicepresidente y secretario y el tipo de identificación tipo de identificación corresponde es al número de cédula casi en la mayoría de casos es el número de cédula en organismos de integración puede ser RUG de la organización que es obviamente de la filial pero la mayoría es cédula al rato que yo pongo la cédula debo dar clic en mi teclado enter y ahí me va a salir inmediatamente los datos del nombre y apellido de la persona muy importante si la persona no está registrada como socio o asociado el sistema no le va a permitir el registro de ahí de antemano porque yo enfaticé que tenga actualizado el listado de socios asociados muy importante y obviamente nos va a pedir el sistema lo que son datos de contacto esto es extremadamente necesario porque es los datos de los cuales la superintendencia se va a validar para hacerle notificaciones legales no recomendamos y resultaría en perjuicio de la propia organización si a pesar de esta explicación que nosotros damos resulta que en los datos ponen los números de contacto de la propia organización si de mala fe hablo de mala fe puede resultar en saciones administrativas por la propia superintendencia de la organización otra cosa es que exista tal vez un ámbito de de entendimiento de la realidad de las organizaciones a qué me quiero referir entendemos que la organización tal vez al directivo que le están registrando no tenga un correo electrónico aunque los correos electrónicos como ustedes pueden ver no tienen ningún costo una apertura de un correo electrónico es gratuito a veces no tienen número de celular ahí se entendería que si no tienen número celular se ponga el de la organización o convencional de la organización pero esto como una excepción validado por ustedes como representantes legales pero no puede existir un ámbito en el cual que lo ha existido el representante legal de mala fe registre de la organización porque no quiere que la superintendencia tenga contacto con los directivos eso resulta y puede resultar en sanciones administrativas al representante legal y es perjuicio a la organización misma nosotros recomendamos en primera mano que sean datos del propio directivo por favor eso es muy importante datos domiciliarios de igual manera va a la misma explicación es necesario poner todos los datos si a veces no saben tener el conocimiento de la calle principal o calle secundaria solo en casos de extremos hemos visto que tal vez no tengan nombre en la calle pero casi la mayoría de veces tienen nombre en la calle solo que ustedes no conocen cuál es el nombre de la calle en donde ustedes viven así nosotros recomendamos es que se verifiquen una planilla de luz agua teléfono si en verdad como les mencioné hay casos en los cuales tal vez no exista nombre de la calle principal y ahí lo ponen como sin nombre solo en esos casos pero si existiera calle principal y problemas que se pueden dar aunque ustedes lo vean que es algo simple ah no es que yo les lleno con un dato de la organización porque yo no quiero que se comuniquen con él imagínense después me pueden sancionar a mí se ha dado casos y resulta que el directivo pone una denuncia diciendo a mí nunca me notificaron y señor pero es que los datos que usted está poniendo ahí corresponden a la organización entendimos que tal vez usted no tenía esos datos no yo si los tengo pero el que hizo de mala feo fue el representante legal muy importante de ahí nacen las sanciones de algo tan simple como que yo como representante legal tenga la seguridad que los datos que se están proporcionando sean del directivo adicionalmente ya cuando tenga todo ya lleno de los datos que son obligatorios en este caso excepcionalidad como les mencionaba si no tengo barrio pongo sin barrio pero no lo puedo dejar en vacío mando a guardar guardo la información y el sistema inmediatamente va a registrar los datos que realicemos me va a habilitar la parte que dice ingreso de directivos que era lo que estábamos registrando de cada directivo y ya cuando tenga todos los directivos registrados la parte de enviar solicitud en enviar solicitud la superintendencia en este caso el sistema le va a dar una cláusula de responsabilidad por favor leanla bien es necesario que ustedes interioricen todo lo que ustedes están aceptando al rato de registrar ese tipo de directiva en la superintendencia porque lo hacemos de esta manera porque pese a que ustedes ven aquí que la propia el propio sistema le dice está seguro de la información que como representante legal usted está remitiendo y de la veracidad de los datos y que yo pongo a aceptar el acuerdo y pongo a confirmar y me sale hasta un hasta un detalle de que directivos está registrando pese a eso como yo no manejo y esto y esto son casos de algunas veces que nos ha pasado yo soy representante legal pero yo no sé yo no tuve la 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 perspicacia de leer el instructivo porque tengo un millón cosas que hacer pero no es así es mi deber y mi responsabilidad pese a eso y yo si tengo a mi secretario y mi secretario es del que yo le hago hacer esos tipos de gestiones no no es así señores por favor eso es muy importante ustedes como representantes legales son los autorizados a la superintendencia de ingresar toda la documentación si después en un ámbito posterior que si ha pasado resulta que yo al secretario Juanito yo le di mi clave de acceso y él me registró mal un directivo ah no pero es que la superintendencia me está armando una un procedimiento sancionatorio y me va a cobrar como unos tres salarios básicos unificados no eso no es mi culpa porque yo le di a Pepito que era el secretario y él es el que realizó el registro no 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 el que realizó el registro es usted como representante legal independientemente de que a quien dio porque eso no podía haber hecho la sanción va directamente al representante legal por ende imagínense esa responsabilidad como yo como representante legal me voy a cargar entonces obviamente yo si yo tengo esa responsabilidad tengo primero la necesidad de ver que la información que yo estoy remitiendo en el sistema sea la adecuada que no exista ninguna falta o que no exista ningún registro que no se esté realizando bien que las actas se hayan realizado de forma debida conforme a la norma y así yo remitir la información y generar el compromiso si yo no tengo si yo no tengo esa seguridad yo no puedo yo aceptar y generar el compromiso ¿por qué? porque van a generar y después resulten problemas que ya han tenido las organizaciones ah superintendencia disculpe es que se fue mal Pedro y en vez de Pedro le registramos a Raúl pero ¿cómo puede darse eso si ustedes están viendo que hasta el sistema mismo le está detallando qué directivo está registrando y este problema se ha dado por lo que les acabo de mencionar resulta que yo le di la clave de acceso al contador que ha pasado aunque ustedes no lo crean el contador es el que hizo el registro de la directiva no eso no puede pasar por favor eso es muy importante entonces saber qué directivos somos los que estamos registrando en la superintendencia yo soy el representante legal yo soy el que tengo las claves de acceso yo soy el único que puede hacer ese tipo de registros muy importante ya cuando tenga todo y esté seguro que ya se ya se guardó toda esa información yo pongo enviar el sistema inmediatamente va a generar el comprobante de la organización comprobante de registro de directiva y ya ha finalizado el proceso si ustedes tienen la debida precaución y realizaron todas las gestiones que les acabo de mencionar el proceso demora de unos 10 a 15 minutos y en 10 a 15 minutos imagínense lo que es ya tener un comprobante de directiva que a veces me tardaba dos o tres días en otros casos hasta más porque tenían observaciones tener un proceso que demora de 10 a 15 minutos y ya un comprobante hasta a ustedes les va a ayudar porque tal vez la directiva yo necesitaba para registrar o para actualizar algo en el SDI para hacer algún tipo de contratación que resulta peor aún más ya necesitaban y el contrato con el que yo estoy haciendo con cualquier institución público o privada necesitaba que tenga actualizado la directiva entonces ya en ese proceso 10 de 15 minutos yo tengo el comprobante y ya puedo realizar y no ha perdido nada la organización mejor se ha beneficiado económicamente la organización actualización de directiva como les mencionaba el sistema determina conforme a la fecha de registro de la directiva de la organización si es una directiva por financiamiento de periodo o es una actualización de directiva en este caso dentro del periodo puede ser una actualización de directiva porque me renunció y Juan que era vocal principal aquí es muy importante y eso deben tener en conocimiento ustedes de la estructura que mantiene esa organización si Juan era vocal principal del consejo de administración y me renunció por X motivo al que debía reemplazarle a Juan es un vocal suplente porque para cada vocal principal tienen un vocal suplente si por ende la norma mismo contempla que cada principal debe tener su suplente entonces si si hay falta del principal ese suplente se principaliza y tienen que nombrar a un nuevo suplente esto en sesión de asamblea general en asociaciones de la misma manera en sesión de junta general muy importante esta parte porque a veces no lo sabemos de esa manera hacer renuncia que Juan que era vocal principal renunció ni siquiera le tomamos en cuenta a Pedro que era el vocal suplente y le nombramos uno nuevo lo van a poder hacer en el sistema si pero de aquí el procedimiento va a estar mal va a estar mal hecho no hubo un debido proceso y que mañana Pedro va a poner una denuncia a la superintendencia diciendo yo era el vocal suplente y yo tenía el derecho a principalizarme sin embargo nunca se me tomó en cuenta y la superintendencia si verifica que eso y la organización no puede justificar lo que va a tener que hacer es sancionar y a ese ámbito no es lo que no nosotros como superintendencia no queremos llegar porque la superintendencia no es que nació para sancionar a las organizaciones la superintendencia nació es para dar acompañamiento justamente a las organizaciones de economía popular y solidaria mediante esta forma de plataforma virtual darles mejor acceso y para que puedan hacer más rápido las gestiones que tienen que hacer como organizaciones por ende lo que soltamos es a realizar el debido proceso lo que van a hacer es de la misma manera en este caso como la persona renunció me corresponde ser a una actualización de directiva voy a irme a menú a juntar documentos y va la misma explicación de cómo debo cargar los documentos en este caso renunció o algún vocal es de asamblea general solo en el caso de que en cooperativas renuncie tal vez el presidente el vicepresidente el secretario el gerente al final es una sesión de consejo de administración o consejo de vigilancia pero en los vocales de sesión de asamblea general en asociaciones de junta general no hay otra opción llenan los datos que era lo que acabamos de mencionar y cargan la documentación la diferencia entre rendecimiento de periodo y actualización de directiva es que en la actualización me va a salir ya los directivos que yo tengo registrados y lo que yo tengo que hacer es dar clic en menú o sea le ubico aquí quién es el que me está renunciando de clic en menú y le voy a eliminar un poco borrar los datos y cargo de nuevo los datos del que le está reemplazando es lo único que cambia ya cuando tenga ya seleccionado si esta persona a la que yo estoy registrando es presidente secretario lleno todos los datos que era lo que ya acabamos de mencionar y voy a y acepto aquello ya he registrado reemplazo mando a guardar y otra vez pongo en menú y ya se me habilita la opción de enviar solicitos si es que me equivoqué todavía ustedes tienen la opción de eliminar solicitos y vuelven a hacer el procedimiento no hay ningún incumente y obviamente para todos estos tipos de procesos tanto por fenecimiento como para actualización de directiva lo que hago es aceptar las cláusulas de responsabilidad si veo que esté bien registrado todo mando a guardar y genero el comprobante de la directiva el módulo de consulta adicional a esto si ven tengo la parte de registro de directiva y tengo la opción de consulta en consulta puedo yo si es que el correo electrónico que yo puse no estaba correcto no me llegó el comprobante puedo generar un comprobante aquí en la opción de menú si menú y genero un comprobante y de esta manera no necesito hacer una solicitud a la superintendencia solicitando que se me otorgue que se me otorgue otro comprobante sino del registro que hice me genero el comprobante y ya puedo presentar a la institución que yo necesite y también puedo descargarme los documentos que yo mismo adjunte esto en tanto al primer módulo aquí voy a aperturar como les mencionaba el primer módulo el espacio de preguntas y vamos a leerlo chat un segundo dice ya dice María Barbecho dice buen día una cooperativa donde hay 23 socios y son tres principales y suplentes del consejo de administración y en vigilancia serían 12 ya entiendo que son tres principales y tres suplentes también socios sobran 10 por así decirlo pero de esos 23 la mayoría son de la tercera edad superan los 70 años que se puede hacer ahí hay tres representantes de socios y por su edad no quieren participar que se puede hacer ahí ya ahí yo recomiendo primeramente la gestión interna con ellos mismos y mencionarles acerca de que la participación debe ser es de todos porque justamente estas personas de la tercera edad que son los que tienen mayor protección de derechos conforme la constitución a veces ellos son los que saben reclamar más porque dicen que no fueron tomados en cuenta para las decisiones que toman la propia cooperativa tratar de conversar hay la comisión de conflictos directamente de la organización tratar de hallar un punto medio porque si nosotros recomendamos es la vinculación de estas personas de la directiva porque justamente estas personas son las que saben reclamar más en el sentido de que nunca ha sido tomada en cuenta para ser parte de la directiva pese a que cuando si tuvo la oportunidad de ser de parte de la directiva resulta que la persona se negó pese a esto si hay casos extremos en los cuales esta persona no va a poder ser parte de la directiva lo que tendrían que hacer es la alternabilidad de directivos que era al principio lo que les estaba mencionando ponele al que el último que fue vocal principal ahora va a ser vocal suplente de diferente consejo ahora si hay una cantidad enorme no de 23 si la organización tiene 80 ahí si tienen que justificar porque si es 80 socios ahí si la necesidad de que nombre una nueva directiva es imperante ahora en el caso que nos pone de los 23 y 10 y 10 que le sobran son la mayoría de la tercera edad hablar hacer este diálogo con ellos mismos mencionarles que van a ser parte de la directiva si es necesario que ellos sean parte de la directiva si que ellos tengan mayor vinculación porque las decisiones que se toma no solo van a ser para los 13 si las decisiones es para los 23 o sea las decisiones que tomamos como directivos es para toda la organización entonces esa mayor vinculación si pese a eso no 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 quieren ser parte de la directiva hacerlo por escrito también recomiendo para que ustedes como organización tengan un mayor sustento en el cual diga yo Pedro no quiero ser parte de la directiva y yo lo asiento así porque soy de la tercera edad y no quiero formar parte de la directiva y no no o sea no no quiero desvincularme no quiero ser parte de la directiva pero eso tengo de tener una prueba por escrito de tal manera que mañana la superintendencia me va a decir sabe que ahora Pérez está diciendo está denunciando que no fue parte de la directiva y nunca se le tome en cuenta y ustedes tengan una prueba en la cual esté firmado por el propio Pérez diciendo yo no quiero ser parte de la directiva y por eso se religió a los mismos directivos y se hizo la alternabilidad de directivos eso es muy importante dice buenos días cómo se realiza la actualización de socios porque sólo me aparecen los socios ingresados a través de la plataforma de socios antiguos no aparecen ya eso es muy importante si los socios antiguos no aparecen usted ingrese por favor como representante legal porque ahí tendría usted que actualizar ese listado justamente por eso ustedes tienen acceso si de los socios que tengo que me dice la superintendencia que tengo me falta alguno lo ingreso y lo pueden ingresar con los documentos de consejo de administración consejo de vigilancia lo registran y de esta manera ya tienen actualizado que eso quite derechos no porque la norma es clara que el socio mantiene esa calidad desde el nombramiento de consejo de administración en este sentido entonces obviamente el registro de la superintendencia y es un mero es un mero registro obviamente si es si es si es importante pero no no quita derechos a la persona que ya fue aprobada por consejo de administración si yo no tengo actualizado mediante las claves de acceso yo como representante legal hacerlo mediante el sistema por favor eso es muy importante dice enviando el resumen de la capacitación si todas las capacitaciones que nosotros damos están subidas en la plataforma de la superintendencia es grabado esta capacitación obviamente en la plataforma eso es muy importante la pregunta que nos hace en la plataforma está subiendo instructivos del paso a paso y los videos tutoriales si y pese a las capacitaciones que estamos dando ustedes se pueden se pueden verificar dentro de de estos insumos que maneja la superintendencia y así tener un mayor conocimiento acerca de la plataforma dice pueden realizar a través del chat ya un segundo dice cuando vive en una urbanización privada no se tiene nombre de calles como se llenan esos datos si 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 lo tiene pero no o sea de la casa digamos que yo tengo una casa y está dentro de una urbanización yo pongo las calles principales y secundarias de mi urbanización si no pongo de obviamente no voy a tener aunque algunas si la tienen pero si no lo tienen obviamente no voy a poner de las calles internas de mi urbanización sino es de las que están aledañas a la urbanización la urbanización está entre la J y la H entonces esa va a ser la calle principal y la secundaria ahora yo la obsesionalidad que yo les estaba adicionando es cuando en verdad hemos tenido casos en los cuales las calles no tienen nombre pues y y la organización mismo nos ha remitido hasta planillas telefónicas en las cuales la organización se verifica que el domicilio no tiene nombre calle principal ahí por favor en el sistema no dejarlo en vacío sino ponerlo sin calle principal pero con esta excepcionalidad ahora como le menciono si pese a esto si había calles después no pueden notificar la superintendencia y al final le va a resultar en un perjuicio a la organización dice buen día decir el registro se hace con la clave del gerente y es el gerente quien debe hacer los cambios y registros en la CES o puede a ver déjenme un segundo ahí se cortó el la pregunta dice ya dice buen día es decir el registro se hace con la clave del gerente y el gerente quien debe hacer los cambios y registros de la CES o puede delegar al secretario no la delegación no existe esa delegación lo tiene que realizar el propio gerente no no hay una opción en la cual yo diga como les mencionaba en las denuncias que ya ha pasado que yo diga no es que yo me excepto de responsabilidad porque yo al secretario le di mi clave de acceso y él es del que él es del responsable no 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 eso nunca se puede dar yo soy el representante legal yo soy el único que acepté las cláusulas para que me den esas claves y yo soy el único que puedo subir la información ni el secretario ni el vicepresidente ni el contador y a veces hasta un tercero que saben delegar no hay ese tipo de delegaciones solo el representante legal lo puede hacer dice buen día como consulto si la directiva está actualizada ya ustedes pueden verlo en el acceso a la página web de la superintendencia en la opción del catastro de la superintendencia ahí ven los directivos que tienen ustedes registrados es una es una generalidad de registro que usted le ven al presidente gerente y secretario y el periodo de registro o solicitar a la superintendente a la superintendencia mediante formulario que están subidos en la página web de la superintendencia una copia simple del comprobante de la directiva y ahí ustedes tener mejor detalle y en qué fecha se registró la última directiva nos preguntan dicen nos ayuda con una dirección de correo electrónico para realizar alguna consulta claro la dirección de correo electrónico está en la superintendencia de economía popular y solidaria en la página web es les paso el dato ahorita justamente denme un segundo ya tenemos algunos accesos ustedes van a encontrar en la página web de la superintendencia lo que es el chat es un chat habilitado porque tiene abierto la superintendencia en relación a las capacitaciones ¿no? ese es uno el otro le pueden encontrar en contáctenos arroba seps.gov.es ustedes le escriben ahí también se les puede resolver las dudas que ustedes tengan ¿no? y ya el registro de la nueva directiva dice registramos la directiva del año pasado y quisiera saber si migró la información a la nueva plataforma tendría que volver a actualizarla no si ya lo registró en el sistema ya mantiene los datos del sistema del registro que se realizó ¿no? buen día una cooperativa donde se actualizó la lista la lista de socios y ahora toca sacar a un socio anterior y no hay cómo contactarlo para que firme la renuncia voluntaria ¿cómo se hace de una cooperativa de transporte? ya nunca se realizó el registro entiendo yo si se aceptó mediante consejo de administración el retiro voluntario y necesitan solicitar eso hacerlo mediante oficio ¿no? mencionando justamente esta aclaración de que hoy ya obviamente ya no hay cómo contactarle a la persona para que haga o firme la solicitud pero ustedes tendrían que adjuntar las actas de sesión de consejo de administración la renuncia que realizó por escrito firmada por esta persona y obviamente para que se realice la salida por retiro voluntario dice buenos días para proceder la alternabilidad entre los que fueron del consejo de vigilancia sean electos para el consejo de administración y viceversa en qué sentido se pide la solicitud no el mismo sistema le menciona al rato que le quiere registrar le dice tiene relaciones consecutivas y por el número de socios que era lo que les acababa de explicar le dice que tiene que hacer la alternabilidad de directivos dice buen día no se escucha mal el secretario del consejo de administración tiene que ser necesariamente elegido del seno del consejo y al secretario del consejo de administración no puede ser hasta una persona contratada mediante el código laboral si es un trabajador más igual que el gerente el gerente vuelta está contratado mediante el código civil y él está regido al contrato que haga la organización con el gerente el secretario al contrato laboral que haga la organización ya depende de cómo se maneje la organización si ellos no tienen dinero para pagar una tercera persona que sea secretario de consejo de administración lo escogen de los propios vocales que pueden ser principales o suplentes eso el sistema es invalido dice si una cooperativa de transporte no tiene elegido gerente subrevante cuál es el paso a seguir ya vamos a hablar acerca de los gerentes buenos días les saludamos de Guayaquil de la cooperativa taxi 7 de mayo qué proceso debemos hacer cuando renuncia un directivo de un consejo de administración cuando la organización es por representante a la asamblea general ya no se olvidarán en representantes tienen que ser electos de 30 a 100 dependiendo de la cantidad de socios que tiene y obviamente va a haber representantes principales y suplentes ahí ahí la solvencia de la duda que ustedes tienen si me renuncia a uno de los directivos que era representante obviamente debo tener alguien que era el suplente para cual reemplazarle en la representación si no lo tengo tendría que llamar a sesión de asamblea de representantes nombrar a nuevos representantes y de ellos escoger a alguien que la reemplaza el señor dice buenos días en el caso de reelecciones de directivos se podría en los mismos cargos o deberían intercambiar por ejemplo gerente presidente claro tienen que hacer la alternabilidad de directivos si no tienen la cantidad de socios suficientes y tienen que elegir otra vez de directivos con elecciones consecutivas hacer la alternabilidad si era vocal principal o hacerlo como vocal suplente de diferente consejo dice buenos días cómo debe actuar el presidente o el tribunal si de una cooperadora de un operador de 23 socios aproximadamente 8 están en mora 3 tienen menos de 2 años y la diferencia en algunos casos son de familia a ver hay excepcionalidades la norma es clara en la resolución 004 es perdida por el ministerio de coordinación y desarrollo social nos menciona que cuando la cantidad es mínima de socios del vínculo cosanguíneo no es un impedimento para elegir a directivos ahora esto es muy importante pese a que la norma nos da esta excepcionalidad es necesario que se tome en cuenta que es mínimo de socios o sea si tengo un mínimo de socios si tengo socios suficientes no puedo realizar esta gestión si tengo un mínimo de socios y entre ellos son familiares lo que tengo que hacer es que los primeros grados de cosanguinidad o de afinidad no estén dentro de un mismo consejo si yo soy hermano de Juan y a mí me eligen como presidente y a Juan le eligen como vicepresidente la recomendación de la superintendencia pese a que la norma no está para que no se diga después que hay un conflicto de intereses yo podría renunciar como presidente y que me pongan como vocal suplente o sea no hay ningún problema de tal manera que no se diga que hay un conflicto de intereses porque somos familiares no nos va a pesar porque eso no va a haber pero eso ya tienen que verlo ustedes como organización que en una organización que tenga pocos socios que sea de su impedimento para que elijan directiva no de igual manera la la que las personas deban a la organización es una propia gestión de ustedes interna primero debe pasar por una comisión de solución de conflictos pueden firmar convenios pueden hacer mediación y arbitraje para que exista una sentencia mediante mediación y arbitraje en el cual determinen que las personas que adeuda van a participar en la directiva y que ellos se comprometen a hacer un pago de mensualidades de tanto hasta igualarse las cuotas que deben en la cooperativa eso mediante sentencia de mediación y arbitraje que eso ya tiene mayor peso o sea es una gestión interna de ustedes como organización y de esta manera que no sea un impedimento que la persona deba para que pueda participar dentro de la directiva sino que exista un medio de solución como la comisión de conflictos o mediación y arbitraje para que estas personas que deben llegar a una solución de pago y al final puedan participar en la directiva hay otras organizaciones que hacen un cruce de cuentas con los certificados de aportación o sea hay diferentes maneras en las que ustedes pueden organizarse pero un impedimento para que eso pueda registrar la directiva no lo es dice que sucede cuando un socio viene de otra cooperativa pero todavía no lo sacan de la CEPS como le mencionaba si no se reemplaza en la superintendencia esa persona con otro directivo sigue siendo directivo de la organización eso nos dice claro el artículo 42 que les mencionaba dice buen día como consulto si la directiva está actualizada le puede solicitar el comprobante mediante los formularios que están subidos en la página web que hago cuando debo elegir un reemplazo de la directiva y lo que están disponibles aún no cumplen dos años esto es muy importante entonces yo tengo que reemplazarle por alguien que tenga dentro de la directiva si son nuevos esto casi no pasa en cooperativas de transporte aunque a veces saben aperturales nuevas nuevos cupos pero esto casi pasa siempre en asociaciones o en cooperativas que tienen diferentes actividades económicas entonces en este sentido hasta que si la norma es clara el reglamento y el estatuto es claro en que para poder ser directivo necesita los dos años yo no puedo infrigir aquello a no ser que yo reforme el estatuto porque eso la norma lo deja a disposición de ustedes mismos como organización si yo como organización digo que no necesita los dos años para ser parte de la directiva yo lo defino así lo recambio en el reglamento interno o lo cambio en el estatuto hago una reforma de estatutos y así lo defino yo no hay ningún inconveniente dice y que deben más bien son los que hacen problema porque son los que quieren ocupar los carros justamente por eso esto va y se enlaza con la pregunta anterior que era de las personas de la tercera edad lo mismo pese a que ellos están diciendo yo no quiero ser parte de la directiva después ellos son los que denuncien recomendación ahí dejarlo todo por escrito si la persona no quiere ser parte de la directiva ah de acuerdo es su derecho usted se puede denegar entonces ayúdenme poniendo eso por escrito con su firma puño y letra en el cual menciona que yo no quiero ser parte de la directiva de tal manera que posteriormente la persona denuncia alguna algún problema de que no fue considerado dentro de la directiva y ustedes tengan las pruebas de descargo dice por más que he hecho convenios de pago solo lo que hacen por el momento ya por eso les decía los convenios de pago a veces por las comisiones no sabe ser efectivos por eso yo recomiendo la parte de de lo que es mediación y arbitraje mediación y arbitraje conforme a la norma tiene sentencia de poder de sentencia infirme entonces eso se puede ya apelar digamos que quedamos en que se iba a dar cuotas de 20 dólares por tres meses o sea iba a ser los 60 dólares y eso se quedó en mediación y arbitraje mediante sentencia y no se cumplió entonces yo puedo mediante esa sentencia irme a un juicio civil con la cooperativa y el socio y hacer cobro mediante coactiva eso ya es un ámbito ya de gestión de ustedes mismos pero si hay como hacer eso dice aparte el secretario falleció como el periodo de la directiva financiera acudí a vuestras oficinas y me dijeron que lo realice por recepción documental con el formulario que envié y me rechazaron dice aparte el secretario falleció ya eso es muy importante porque cuando ustedes hacen alguna solicitud de la superintendencia lo saben hacer a medias ¿a qué me quiero referir? le mencionaba el problema de que hay un problema con un vocal y por eso yo solicito que se registre manualmente sí después resulta que en el registro solicita ese registro mediante un secretario ad hoc eso nunca lo dijo mediante el oficio ustedes tienen que poner todo el problema que tiene la organización para que la superintendencia pueda asesorar efectivamente si ustedes no ponen todos los datos nosotros como superintendencia no podemos asesorar adecuadamente nosotros asesoramos con lo que ustedes nos cuentan si no nos cuentan todo obviamente nosotros podemos asesorar solo de lo que nos cuenta buen día ¿cómo podemos volver a esta capacitación? si queda grabada sí está subido en la página web todas las capacitaciones que damos como superintendencia dice tengo ex socios que aún constan como socios pese a que ella se envió mediante trámite la salida pero aún no le dan trámite no olvidarse los trámites de salida por retiro voluntario no tienen un tiempo muy largo de salir a no ser que la persona que esté saliendo por retiro voluntario exclusión o fallecimiento sea directivo ustedes lo mismo este es el problema que saben tener las organizaciones ¿no? yo de mala fe se da de mala fe yo sé que la persona que está saliendo es vocal pese a eso yo envío la solicitud a la superintendencia sabiendo que después la superintendencia me va a negar ¿por qué? porque primero debía haberle reemplazado dentro de la directiva ¿cómo yo voy a poderle sacar a una persona que todavía está como directivo de mi organización? ¿sí? entonces no es que sea culpa de la superintendencia en ese sentido yo teniendo pleno conocimiento de que la persona es directiva yo mando la solicitud de salir por favor eso es muy importante si es si es solo salida por retiro voluntario y han de proceder con el registro no tiene mucho tiempo de de tramitación aquella socios que tiene 5 años demora ¿cómo se debe proceder? la mediación y el bitaje como les mencionaba para que puedan ustedes después hacer un procedimiento coactivo mediante juzgado y hacer cobro del dinero en caso de renuncia o un procedimiento también aparte de eso un procedimiento de exclusión en caso de renuncia de un miembro principal de los consejos subimos al suplente que reemplazó como se cubre como les mencionaba si yo soy vocal principal y renuncio y Pedro es mi vocal suplente ustedes en asamblea general le principalizan a Pedro como vocal principal y nombran a un nuevo vocal suplente no se olvidará para cada principal hay un vocal suplente si el secretario si el secretario falleció como el periodo de directivo feneció acudía a otras oficinas y me dieron que realice por recepción documental formulario si no se olvidará como ya feneció la directiva siempre la superintendencia lo que va a solicitar es el registro de la nueva directiva si ustedes por algún motivo extraordinario solicitan solo registrarle al secretario porque necesitan hacer algún tipo de gestión en alguna institución pública banco ahí la superintendencia le va a decir que remita mediante el formulario de registro parcial solo con esa excepción no solo porque no tengo secretario porque en este sentido cuando el secretario renuncia y ya feneció mi directiva lo que podría hacer es que mediante el sistema registrar a la nueva directiva porque en el sistema no me piden ninguna validación del secretario en las actas lo que debería estar firmado es por un secretario que es un secretario provisional o sea hay soluciones al respecto de eso pero hay organizaciones en las cuales ellos pese a todo esto lo que necesitan es que se registre al secretario porque no quieren registrar nueva directiva por X motivo y quieren registrar solo al secretario para realizar algún procedimiento en el banco si ahí en ese sentido la superintendencia menciona que realicen el registro mediante formulario con la solicitud del representante legal y firmado por un secretario a Doha ¿cuál es la resolución? sí les repito el nombre de la resolución es la resolución en letras mayúsculas MCDS 2013 004 es del Ministerio de Coordinación y Desarrollo Social esta resolución ¿qué es lo que nos da? nos dice ¿quién nomás debe tener un acta de sesión de Consejo de Administración? ¿quién nomás debe tener un acta de sesión de Asamblea General? ¿de Junta General? ¿cuándo yo puedo celebrar? ¿aquí nomás puedo delegar? toda esa esa parte de la normativa dice aquella resolución y de esa resolución hay la reforma que también hizo el Ministerio de Inclusión Económica y Social dice buenos días ¿una persona puede ser directivo o gerente de una cooperativa de transporte y puede participar como candidato para representante de una cooperativa de ahorro? sí no tiene ningún inconveniente no se olvidarán el gerente es contratado mediante el código civil ¿sí? si yo soy gerente de una cooperativa de producción y a mí me están nombrando como directivo de una cooperativa de ahorro y crédito mientras no tengan tal vez un contrato entre las dos organizaciones no existe un conflicto de intereses ¿sí? ahora competencia desleal que habla la propia norma es acerca de si yo soy socio de una cooperativa de producción agropecuaria y quiero pertenecer a otra cooperativa de producción agropecuaria no puedo porque eso se entiende como competencia desleal ¿cómo se puede cobrar a los socios que fueron debiendo y dejaron de ser socios de la misma? procedimiento civil eso ya es mediante vía judicial cuando el gerente fallece y la directiva está caducada no ha sacado clave ¿cuál es el proceso a seguir? ya en este caso lo que tendrían que hacer es mediante formulario universal en contáctenos por favor pueden solicitar el correo que puso ahí mi compañero el formulario de registro universal dependiendo si eso es cooperativo o asociación en ese formulario va a estar firmado por el presidente y el secretario de la organización adjunto las actas de elección y el listado de asistentes con las firmas de asistentes que celebrar un coro un reglamentario para la elección de ese directivo no se olvidará eso sería mediante formulario manual porque por esta excepción de que el gerente ya no está en la organización eso sería dime un segundo y vamos a comenzar ya la segunda ya la segunda la segunda aplicación de esta capacitación justamente es de relación a representantes legales los representantes legales desde una nueva opción que ustedes tienen a partir de este año les hablo del mes de 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 mayo de mayo junio ya tienen el acceso para registrar a un nuevo representante legal y la elección del nuevo representante legal ustedes lo tienen mediante la misma plataforma ya ya es la misma la misma gestión que ustedes mantienen del representante en este caso de en este caso de 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 los directivos anteriores la misma gestión van a subir los mismos documentos justamente les voy a les voy a presentar van a subir los mismos documentos lo que va a cambiar es que en este caso vamos a registrar es al nuevo representante legal entonces mediante los mismos accesos a los servicios electrónicos de la superintendencia voy a la opción aquí era directiva no se olvidará aquí es la opción de representante legal voy a crear solicitud elijo que que directivo voy a registrar en cooperativas va a estar habilitado lo de gerente subrogante solo en cooperativas en las demás está registrado lo del representante legal elijo la opción que puede haber sido por renuncia renuncia voluntaria fallecimiento remoción fin de contrato aunque fallecimiento ya cabe a otro a otro ámbito de discreción a veces antes de ese registro saben hacerlo de esa manera por eso se habilitó pero si no aplica no aplica la organización no hay ningún inconveniente de igual manera el sistema genera un comprobante virtual van a subir la documentación como les mencionaba es lo mismo que en registro de directiva suben la documentación de respaldo si y ingresan los datos del nuevo representante legal muy importante el sistema lo que nos va a mencionar los datos del representante legal actual para no tener inconsistencia a qué me quiero referir digamos que a Rodrigo yo lo elegí como representante legal desde el 2020 hasta el 2022 hasta el 24 de agosto que es hoy y resulta que al nuevo que le quiero registrar le pongo que le nombraron a él como representante legal el 20 de agosto o sea cómo le nombran al nuevo el 20 de agosto si Rodrigo estuvo hasta el 24 aunque no parece que eso sabe pasar las organizaciones tienen ese tipo de confusión llenan los datos domiciliarios muy importante como les mencionaba este es igual que los directivos todos los datos son obligatorios y no lo tienen las desopcionalidades que les acabé de mencionar el tipo de documentación que en este caso es cédula le dan clic ahí y va a salir el nombre y apellido completo seleccionan el país de nacimiento y los datos de contacto los datos domiciliarios y al final cuando yo ya tenga seguro de todos los datos que yo estoy poniendo aquí mando a guardar aquí como ven está la fecha de nombramiento eso es muy importante guardar coherencia las fechas de nombramiento de la anterior con la del nuevo al final el sistema me va a habilitar la opción de enviar solicitud va a la misma gestión acepto la responsabilidad la cláusula de responsabilidad estoy seguro a qué correo voy a enviar y genero el comprobante el comprobante solo es del registro del nuevo directivo en este caso del nuevo representante legal si es un registro expreso no 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 es muy complejo si ustedes ya han manejado la plataforma de registro directiva universal y actualización directiva es la misma plataforma para registrar al nuevo representante legal excepcionalidades que el representante legal esté fallecido y obviamente no va a poder hacer la gestión entonces lo que van a necesitar es hacerlo mediante formulario manual eso todavía se va a manejar mediante formulario manual cuando el representante legal el actual no pueda ejercer esta gestión de registrar a un nuevo representante legal eso en tanto representantes legales es la última la última acción que ustedes están teniendo ahorita ahí si aperturo unos cinco minutitos más y ya para dar por concluido la capacitación voy a aperturar la parte de preguntas y a ver leamos las nuevas preguntas que han emitido ya dice en un proceso de exclusión debe intervenir la comisión de conflictos y si si así lo tienen dentro del reglamento interno a qué me quiero referir y dentro de la exclusión del proceso de exclusión les hablo generalmente las organizaciones saben tener que comienza con el proceso del consejo de administración o vigilancia dependiendo de cómo consta en el estatuto social y que de este proceso se va a armar la declaración la absolvencia de por qué se le está excluyendo o se le solicita excluir a este socio aparte de eso ahí puede asistir el socio para presentar sus alegatos y defensa si no se presenta de igual manera eso debe quedar por asentado y de ese consejo de administración puede pasar al consejo de vigilancia o del consejo de vigilancia puede pasar al consejo de administración de los dos consejos se manda un informe ese informe pasa a la asamblea general la asamblea general aprueba o rechaza la exclusión del socio y le notifican acerca de la exclusión la notificación después de la notificación cinco días y ahí ya pueden registrar a la superintendencia en donde interviene la comisión de conflictos podría intervenir antes de iniciar un proceso de exclusión para solucionar el problema que se está infringiendo dentro de la norma ahí podría pero de ahí el proceso como les acabo de mencionar ese sería el proceso general en cooperativas en asociaciones del proceso es mediante sesión de junta directiva no se olvidará dice ¿cómo se puede cobrar a los socios que fueron debiendo? como les mencionaba ese es un proceso judicial cuando el gerente fallece se llega sin esta ley dice ¿quién llama asamblea cuando ya fenece la administración y el presidente no quiere convocar? no se olvidarán dentro de esa misma resolución 004 menciona que el que puede llamar a asamblea general es del presidente o a su defecto y después de pasado el tiempo que dice la norma si no estoy mal es de 15 días pueden solicitar al vicepresidente o al presidente de consejo de vigilancia después de 15 días adicionales quien deberá celebrar la sesión es quien la haya convocado entonces hablamos que podría ser presidente vicepresidente o presidente de consejo de vigilancia eso dice claro la norma dice buenos días dice disculpe una persona está registrada como secretario de una cooperativa pero es empleado bajo relación de dependencia pero es socio en otra cooperativa de transporte en la segunda puede ser parte de la directiva y no puede si es socio en los dos no puede porque si yo soy socio en una cooperativa de transporte y quiero pertenecer a otra cooperativa de transporte simplemente la superintendencia no me va a dar paso porque es una competencia desleal así está tipificado en norma ahora si solo soy secretario porque soy contratado mediante código laboral y soy socio en la otra organización y esa organización me quiere nombrar como directivo no tiene ningún inconveniente porque no hay una relación de vínculo de socio sino que yo soy en la una parte en una cooperativa de transporte soy trabajador mediante código laboral y en el otro soy socio de la organización donde se realiza el tema de mediación y arbitraje la superintendencia en la página web tiene los centros de mediación y arbitraje aprobados por la superintendencia entre esos está la cámara de comercio de Quito pero hay algunas ahí por favor recomiendo revisarlas una pregunta dice la contadora anterior se fue llevando cierta cantidad de dinero cuáles son las responsables del presidente o el gerente de la fecha que suscitó el hecho o quiénes son los responsables en este caso la persona tendrían que ustedes generar si es necesario una denuncia directamente a fiscalía para llevar un proceso penal si es que ya ya merita que los responsables en este caso si es del del contador cuando terminó la relación laboral sería de la persona del contador porque tampoco y si haya tal vez alguna falta administrativa de que en realidad dentro del reglamento interno teníamos que el presidente debía haberle pedido todos los documentos y él no hizo esa gestión podría ser alguna falta administrativa pero en realidad si es que no está tipificado de esa manera no cuando hay un fenecimiento de periodo y se cambian todos los directivos incluido el gerente aquí en primero registro primero ustedes tendrían que registrarle es a la nueva directiva y después de eso al registro del nuevo representante legal dice para registrar al subrogante cómo se realiza ya bajo la misma gestión ustedes cuando es cooperativa mediante las claves de acceso ustedes le registran al gerente subrogante le dan la opción de registrar en cooperativas del gerente subrogante llenan los mismos datos que para el gerente normal ya ahí se divide en dos van a registrar al gerente subrogante sin periodo de subrogación ya cuando yo tenga definido cuándo va a ausentarse el gerente titular ahí recién en el sistema ustedes van a ver que tienen una opción que dice periodo de subrogación ahí yo voy a poner el periodo de tal a tal fecha y de tal a tal fecha el sistema me va a tomar que esa persona es del gerente de la organización y obviamente tiene las responsabilidades respecto a aquello cuando hay un fenecimiento de periodo y se cambian todos los directivos incluido el gerente aquí en primero registro a la directiva y después del gerente cómo solicitar un comprobante de registro claro ustedes ingresan a la página web de la superintendencia en la parte superior hay una opción que dice catálogo de servicios y en esa opción dice formularios ahí va a encontrar si no necesita que sea certificado el que dice bajo la formulario de solicitud de información que no está expedida por la ley de datos personales ahí ustedes pueden solicitar copias copias simples pero si necesitan certificadas ahí mismo hay el formulario de copias certificadas en este caso referente al comprobante de directiva dice en el uso de la plataforma cuando hay un fenecimiento de periodo y se cambian todos los directivos incluido el gerente ya como les mencionaba ya me repitieron esa pregunta primero tendrían que registrarle es a la nueva directiva y después de eso al gerente dice si en ella era la contadora y los cheques eran firmados por el presidente y secretario si es que firmaron mal deberían hacer un procedimiento administrativo sancionatorio dice en qué circunstancias entran los funcionarios el gerente es subrogante el gerente subrogante entra conforme a la norma cuando hay ausencia del gerente titular digamos que el gerente titular dentro del contrato ustedes especificaron que tiene vacaciones desde el mes de julio a agosto entonces yo sé que en esos periodos va a ausentarse yo lo registro primero al subrogante o sea el mismo gerente titular le registro al subrogante y registro el periodo en el cual yo voy a a a no estar dentro de la cooperativa a ausentarme entonces ahí le pongo de tal fecha a tal fecha lo que sí nosotros recomendamos es saber claramente cuándo va a ausentarse porque si ustedes ponen una fecha eso no se puede dar para atrás ya he registrado el periodo de subrogación en esa fecha el sistema va a acoger al gerente subrogante y es en ese tiempo en el cual él va a ser el gerente de la organización dice no me quedó claro el nombramiento del gerente caducado al nombramiento de la directiva como les menciono cuando ya está caducado la directiva y quieren nombrar a un nuevo gerente primero el gerente titular mediante los accesos a los servicios electrónicos registrarle a la nueva directiva y de ahí el mismo gerente registrará su reemplazo dentro de la gerencia dice cuando hay una salida voluntaria de un socio que es vocal principal del consejo de vigilancia se le sube al alterno pero al alterno debe pero el alterno está debiendo una cantidad alta dentro de la cooperativa la misma referencia acerca de solución mediante la comisión de conflictos o mediación y arbitraje pero que sea un motivo y esta parte quiero que les quede claro en ese sentido que sea un motivo y la deudar para que sea parte de la directiva no porque de eso es lo que se se apelan todas las organizaciones para nombrar a través de directivos que estén en el mismo cargo directivo por toda la vida no es un motivo que adeude a la organización para que no sea considerado dentro de la directiva que adeude a la organización eso considera como un motivo después para poder hacer un ejercicio de un cobro de dinero tal vez hasta por la vía civil pero que sea es un impedimento para que las personas no sean parte de la directiva no yo como organización puedo hacer un cruce de cuentas con los certificados de aportación yo como organización puedo hacer mediante comisión de conflictos un acuerdo yo como organización puedo hacer mediante mediación y arbitraje una resolución en la cual se comprometa a hacer el pago y si al final no paga tendré que hacer la ejecución mediante el juicio civil y así de esta manera se puede embargar hasta bienes pero hay soluciones al respecto pero que eso sea un motivo para que esa persona no pueda ser parte de la directiva no porque eso va a perjudicar después de la organización dice se puede reformar el estatuto para que sea socio de la cooperativa de transportes con capital o con vehículo ya que nos dice la norma dice que los certificados de aportación pueden pagarse en dinero o con trabajo si eso ya lo definen ustedes como organización de eso no hay ningún inconveniente dice en caso de que alguna observación de la CEPS no se registra una directiva electa la nueva sigue en funciones prorrogadas vigentes no cae en la falta alguna de las CEPS claro que cae porque la organización no está registrando bajo los periodos ahora ya hay justificaciones digamos que la organización está en una cefalía o está resultándole difícil la sesión de asamblea general lo que no puede pasar es por el simple hecho de que queremos seguir prorrogados en funciones no registremos una nueva directiva para eso hay solicitudes la 004 en el artículo 3 es clara de quién puede llamar a sesión de asamblea general y que si no se pronuncia el presidente se puede solicitar al vicepresidente al presidente del consejo de vigilancia dice pero se lo registra al igual que las demás cooperativas y solo se añade la fecha o se registra cuando hasta esta ausencia porque nosotros en registro manual si hicimos constar al gerente subrogante pero no se lo registró es que como les menciono en el sistema ahorita automatizado ya pueden registrarle sin periodo de subrogación al gerente subrogante si la opción de registrar es la misma que la del gerente solo seleccionan la parte de gerente subrogante ahora lo que tendrían que registrar es el periodo de subrogación más abajo les da la opción el sistema de registrar al periodo de subrogación ahí le recomiendo que sea ya definido cuando ustedes tengan claro cuando se va a subrogar si no no hasta que ustedes no tengan definido no tengan celebrada sesión en la cual diga esta persona va a subrogarle de tal a tal fecha no hacerlo se sanciona al socio titular de la persona que tiene el poder por indisciplina no o sea le sancionan al socio ausente eso si pueden hacer se sancionó persiste pero al que le está al que le dejó por delegación no porque la delegación es en relación a las atribuciones que tiene esta persona como socio si hay alguna sanción es a la persona como socio no al delegado por indisciplina del socio titular ahora si si esta persona que le está delegando está indisciplinado de igual manera tiene que notificarse al socio titular que a la persona que le delegó está indisciplinado y que se solicita que se delegue a alguien más dice en qué artículo de la ley manifiesta que los certificados de aportación pueden ser pagados por medio de trabajo en una cooperativa de taxis denme un segundo ya les digo la norma ya creo que son esos son los últimos los últimos las últimas intervenciones denme un segundo ya es del artículo 49 de la ley orgánica de economía popular y solidaria les comparto ahí está dice el capital social esto nos habla acerca del capital social dice de las cooperativas será variable y limitado estará constituido por las aportaciones pagadas a sus socios en numerario bienes o trabajo debidamente evaluados por el consejo de administración si la norma es clara en ese sentido entonces los certificados de aportación pueden estar validados conforme norma y en trabajo o en dinero pero eso ya depende de la organización porque tal vez en trabajo puede ser un poco más difícil pero la norma les da el ocio por favor en qué artículo ya le mencioné el gerente subrogante debe ser socio no no exclusivamente es un tercero que puede ser contratado mediante código civil y que rinde caución respecto al ejercicio que tiene como gerente puede o no puede ser socio la mayoría de organizaciones recogen a un socio es porque no tienen dinero con qué pagarle al gerente porque no tienen dinero entonces ese eso debe quedar asentado por escrito en el cual diga la organización Pedro Pedro y Ruiz nos menciona que quiere ser gerente se le va a elegir a él como gerente pero ad honorem o sea no se le va a pagar nada sino va a ser una prestación de servicios lo que vamos a pagar tal vez es el dinero que él tenga que utilizar para hacer las gestiones administrativas representarnos ante instituciones públicas privadas transporte viáticos todo eso se le va a pagar pero un sueldo en sí no va a tener eso debe quedar por escrito y él tiene que aceptar esos términos si no acepta esos términos él tiene toda la libertad de denunciar a la organización de que no se le está pagando conforme las atribuciones y las responsabilidades que él le está teniendo como gerente ya un gerente subrogante es en ausencia del gerente titular y esto consta dentro de la misma norma por ausencia del gerente titular puede existir un gerente subrogante denme un segundo les comparto la norma estamos hablando esto es del artículo cuarenta y cinco de la ley orgánica de economía popular y solidaria nos dice el gerente es de representante legal judicial y extrajudicial de la cooperativa siendo de libre designación y remoción por parte del consejo de administración responsable de la gestión y su administración integral de conformidad con la ley su reglamento y estatuto es el de la cooperativa y en el último inciso dice en caso de ausencia temporal le subrogará quien designe el consejo de administración el subrogante deberá cumplir con los mismos requisitos exigidos para el titular en ese sentido la norma es clara por ende ahí si yo le exhorto a todas las organizaciones también que se den una pequeña lectura de lo que dice la ley orgánica de economía popular y solidaria y el reglamento general dice la resolución 04 que usted manifiesta donde podemos descargarla está en la misma página web de la superintendencia les voy a compartir la norma en sí déjenme solo un segundo para que ustedes puedan visualizar ya me procedo a compartirles la pantalla esta es la resolución no es resolución número mcds eps 004 2013 ahí les señalo para que lo puedan tomar una foto o anotarlo esa resolución en su entonces fue fue emitida por el el ministerio de coordinación y desarrollo social y está vigente todavía ahí anótenle ya esta resolución tuvo algunas reformas no esta resolución tuvo algunas reformas si eso van a encontrar en la página web de la superintendencia la última reforma fue en una resolución ministerial 008 medida por el ministerio de inclusión económica y social que nos habla acerca de las elecciones virtuales si eso se reformó fue la última reforma esa normativa lo van a encontrar en la página web de la superintendencia es gratuita lo pueden descargar dice una pregunta y con respecto a las firmas en los bancos del gerente subrogante claro cuando ya está especificado quién es el que va a subrogar en el sistema le va a generar el comprobante donde está esta persona como gerente subrogante y eso le presenta en los bancos para que pueda él estar habilitado para la firma le mencionan que esta persona es la que le está reemplazando por esto que el gerente titular en este sentido está de vacaciones se le debe calificar durante todo el periodo solo cuando ya pueden registrarle al gerente y después de eso registrarle el periodo de subrogación registrarle al gerente pueden hacerlo cuando ustedes ya sepan cuál va a ser el gerente subrogante pero de ahí el periodo de subrogación si yo recomiendo es cuando ya tengan claro cuándo y en qué fechas va a subrogar porque como les menciono registrado eso es difícil cambiar eso en ese sentido yo creo que ya no hay más consultas daríamos ya por terminada la capacitación a ver una última consulta dice discúlpenme una vez más la cooperativa puede sancionar a los directivos por dejar que la contadora se lleve una fuerte cantidad de dinero sí pero a ver les pongo el ejemplo pese a que ustedes tienen como cooperativa la apertura de sancionar a los propios administrativos sí pero eso no le va a ayudar a la cooperativa a recuperar el dinero lo que le va a ayudar a la cooperativa a recuperar el dinero es presentar la respectiva denuncia ante fiscalía eso le va a ayudar porque al final después de eso le van a hacer el seguimiento a esta persona que no realizó bien la gestión administrativa para la cual fue contratado y tal vez le armen un procedimiento hasta penal pero eso para poder recuperar el dinero que es lo que necesita la cooperativa sancionarle a los directivos y administrativamente conforme lo que decida la asamblea general pero eso como les digo tienen toda la libertad las cooperativas de hacerlo pero eso que beneficia a la cooperativa que con eso vaya a recuperarse el dinero que se llevó a la persona no o sea presentarle denunciante a la fiscalía al final después de un procedimiento largo podría dar dar efectos en ese sentido dice en caso de exclusión de un socio que está en el consejo de vigilancia por cuotas administrativas y no tiene bus ya más de dos años claro si no puede ejercer la actividad económica necesitan hacer el procedimiento de exclusión eso no tiene ningún problema eso debe estar dentro de su de su reglamento interno y el estatuto dice pero no podemos recuperar ese dinero claro es que eso después de un proceso penal al final y un proceso civil tendrían que a esa persona que se llevó el dinero y hacerle el cobro al final por un procedimiento coactivo tal vez dice el gerente subrogante cómo se ingresa a las como les menciono mediante la misma acceso del gerente titular le pueden registrar al gerente subrogante y después de eso ponerle el periodo de subrogación se declaró insolvente eso ya es un problema general ustedes saben que cuando una persona está declarada insolvente no puede hacer ninguna gestión administrativa pese a eso queda sentada en cualquier entidad bancaria que cuando la persona tenga ya dinero se le va a hacer cobro de ese dinero pero eso ya es como en alimentos para que me puedan entender mejor cuando una persona debe alimentos y se declara insolvente ya no hay forma de la cual poderle cobrar al señor porque él está declarándose que no tiene dinero en ningún lado pese a eso cuando apenas tenga dinero en alguna entidad bancaria pueden hacer cobro del dinero que está deudando eso ya es directamente en este proceso judicial es importante tener gerente subrogante no solo si yo sé que se va a ausentar el gerente titular y yo lo registro si no, no no es necesario hay como los socios nuevos de ingresar en las nuevas elecciones en vista si lo tienen en el reglamento interno que deben cumplir dos años no, para eso tendrían que reformar el reglamento interno si ya reformaron el reglamento interno no tendría ningún inconveniente la cooperativa si puede entonces sancionar a los directivos de ese entonces sí, sí, sí podría si siguen siendo socios pueden sancionarles pero no a disposición y discrecionalidad de una persona sino directamente con un informe sustentado y ese informe pasar a asamblea general y que asamblea general decida el gerente de una cooperativa de taxis tiene tiempo de caducidad no el gerente está supeditado al contrato civil si en el contrato civil está para cuatro años cuatro años durará la gestión y de ahí puede seguirse renovando o finalizar como mencionaba la norma que les acabé de decir es de libre designación y remoción no necesito yo un justificativo directamente solo que la organización ya no quiere ser ya no quiere ese tipo de gerente y le le terminan el contrato nada más es de libre remoción no es necesario pero la superintendencia lo obliga como un requisito especial no 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 nunca nosotros como superintendencia hemos obligado a tener un gerente subrogante para nada solo el gerente subrogante está ahí es cuando hay ausencia del gerente titular listo estimados de eso yo creo que con esto terminamos la capacitación esperamos espero que haya sido de provecho si tienen mayores dudas ahí mi compañero y como mencionaba esta capacitación está en la página web de igual manera el instructivo y los videos tutoriales adicional a eso también ustedes pueden escribir en la página web a la chat de contáctenos y también al chat de institucional que maneja que es por whatsapp entonces en ese sentido si tienen mayor amplitud si les queda alguna duda respecto a que pero ha sido fructífero esta jornada de capacitación eso fue listo muchas gracias estimado Rodrigo y como siempre la superintendencia de economía popular y solidaria agradece a todos los participantes y se insiste en la información de que la presentación y el video de esta capacitación estará disponible en la página web de la superintendencia en los próximos días por el chat se les pasó el enlace o pueden entrar directamente a la página web y chequear el apartado de capacitación hay múltiple información al respecto como siempre les pedimos por favor que al salir de la plataforma completen la encuesta que siempre nos ayuda nos ayudan sus comentarios para mejorarlas continuamente muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad a que no nos ayudan a la la